Son muchos los motivos para adorarlo Si puedo respirar es porque lo permite Jesús cambió mi vida por eso lo amo Solo él pudo cambiarme en su amor me hizo libre Y si él ha prometido que va a bendecirme Yo agarro esa promesa porque él es sublime Si hoy llega la tristeza porque algo me aplique Mañana de seguro que puedo reírme Y yo le alabaré con el alma porque él es mi Dios y él me ama Jesucristo vive por siempre, él es el que todo lo puede Por eso digo que Dios es amor, él es el que me ha perdonado Su luz ilumina mis pasos, por eso lo alabo con el corazón Él puede darte una vida mejor, él puede aclarar lo doblado Él puede entusarlo alargado y quitar la tristeza y curar el dolor Él me ha dado lo que muchos no tiene, me da gozo, paz y me fortalece Es humano lo que a mí me sostiene Él no deja que sus hijos bendiguen, pero él quiere que su pueblo se humille Él bendice a todo el que le recibe Por eso digo que Dios es amor, él es el que me ha perdonado Su luz ilumina mis pasos, por eso le alabo con el corazón Y el motivo de mi adoración es mi Señor Jesucristo Gracias por la vida Dios es quien corona de favores mi vida y a toda mi familia Dios es quien corona de favores mi vida y a toda mi familia Si alguien se encuentra triste cante alabanza Y si alguno está enfermo que doble rodillas Porque en el Dios del cielo está nuestra confianza Si confiamos en él veremos maravillas Así como Israel cumplió su promesa También lo hará contigo y con tu familia Y todo el que le cree tiene una vida nueva En él serán benditos todos nuestros días Y yo le alabaré con el alma Porque él es mi Dios y él me ama Jesucristo vive por siempre Él es el que todo lo puede Por eso digo que Dios es amor Él es el que me ha perdonado Su luz ilumina mis pasos, por eso le alabo con el corazón Él puede darte una vida mejor Él puede aclarar lo doblado Él puede endulzar lo amargado Y quitar la tristeza, curar el dolor Él me ha dado lo que muchos no tienen Me da gozo, paz y me fortalece Es humano lo que a mí me sostiene Él no deja que sus hijos me entiguen Pero él quiere que su pueblo se humille Él bendice a todo el que le recibe Por eso digo que Dios es amor Él es el que me ha perdonado Su luz ilumina mis pasos, por eso le alabo con el corazón Él no deja que sus hijos Gracias por ver el video.